Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz y despierto cada día en medio de un huracán Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no El maestro sobre mí se derrumba y al director yo no puedo encontrar Mis amigos vienen y se asustan, no aguanto en este lugar El coche nunca te traigas, seguro es que te lo rayarán Y si ves una naranja Corre, corre, aquí, no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no Yeah Y aquí, 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 Queremos un segundo postre en mi aparición, Tawarni Díaz. Queridos amigos míos, Itano, Payo, su primo, su hermano, sus colegas, que estamos reunidos todos aquí en conjunto para celebrar, que estamos celebrando, señora, que no me acuerdo. La boda, hijo, que vamos a celebrar. La boda de estas dos señoritas. Qué buena está mi niña, mi rubi, que la te ha visto el pase que yo lo he cogido. Bueno, vamos a comenzar, señores. Los anillos. Ay, qué bonita, qué bonito, qué bonito, hijo. Un plazo de olla, ¿eh? Qué bonita, señora. De la buena, ¿eh? Que no la vizla, ¿eh? Que esta no vizla. Ay, qué bonita. Tú. ¡Jonata, estás entiendo! ¡Mamá, hijo, cállate! ¿Qué es, Jonathan? ¿Qué eres, mi esposa? Yo sé qué es lo más lindo que ha visto. Arríndete, vamos, de donde compro drogas. Sí. Tiene que atar de consigo. ¡Ay, qué bonita! ¡Verdad, no! ¡Verdad, no, no! ¡Verdad, 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 no!